Pista Libre, Pista Libre Pista Libre, Pista Libre Pista Libre Pista Libre ¡Oh, maná! ¡Estambul de Cresta! ¡Hola! ¡Oh, Panamá! ¡Viva! ¡Fuebe! Y es que sigue, sigue ¡Vivido baila nada, ché! ¡A ver que divino! ¡Fueba! En mi amor, escarizador Bueno, en la cañada mala Yo me asomé y seguimos bailando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!